¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿No escuchas lo que dije? Estoy cansado de eso. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy cansado de fracar. Y estoy cansado de hacer tu trabajo de casa. ¡Oh, shit! ¡Estoy libre! GTA San Andreas es uno de esos juegos que ha tenido mucho apoyo gracias a su comunidad. Esto es gracias a los modders que hasta la fecha siguen buscando mejorar la experiencia de juego, a ellos les importa poco si el juego ya está por cumplir más de 20 años. Jugar la versión de PC en su estado base no es recomendable por muchos bugs sin corregir, es por eso que hoy daré una guía completa para optimizar el juego e instalarle mods. Todas las páginas estarán en un blog de notas, ordenado conforme avanza el video, y lo podrán encontrar tanto en la descripción como en el comentario fijado. No importa si eres nuevo o veterano, esta guía te será muy útil para 2024 y 2025. Ahora sin más relleno, comencemos. La versión que vamos a necesitar es la versión de lanzamiento, mejor conocida como 1.0. Esta versión incluye todo el contenido que Rockstar eliminó por temas legales, como el polémico Hot Coffee, o canciones removidas por licencias. En el resto de versiones instalar mods es bastante limitado, o en el peor de los casos es imposible modificar el juego, cosa que ocurre con las versiones de Steam y Rockstar Launcher, que verifican el tamaño de los archivos. Hay 3 formas diferentes para conseguir GTA San Andreas Clásico de PC. 1. Comprar la trilogía completa en la tienda de Rockstar, lamentablemente no puedes comprar el juego por separado. 2. Pedirle el juego a un amigo gracias a los grupos familiares de Steam. Y 3. Descargar el juego de forma ilegal, pero como ya lo dije, no se darán links para conseguir el juego en este video, y tampoco páginas en el blog de notas. Y si tú posees la versión 3.0 estás de suerte, solo tienes que hacerle downgrade al juego. Si tú ya cuentas con el juego en versión 1.0, puedes saltarte al minuto en pantalla. Para hacerle downgrade a estas versiones, tenemos que irnos a esta página, e ir al apartado para San Andreas. Vamos a la primera opción, y damos clic a descargar. Nos enviará a Mega, y después descargaremos el archivo. Mientras se descarga voy a crear una copia de seguridad de la futura versión 1.0, para no repetir este proceso una y otra vez. No guarden la copia de seguridad en una ruta que pida permisos de administrador, ya que son muy molestos a la hora de instalar mods. En Rockstar Launcher, vamos a configuración, buscamos el GTA en mis juegos, y damos clic en ver carpeta de instalación. En Steam, buscamos el GTA San Andreas, damos clic derecho, administrar, y damos clic en explorar archivos locales. Voy a copiar todos los archivos, y los voy a pegar en la carpeta de la copia de seguridad. Una vez descargado el archivo San Andreas Downgrader, lo descomprime. Vamos a mover estos tres archivos a la copia de seguridad. Y damos clic en el archivo .bat. No ejecuten el .bat como administrador, ya que les dará error. Una vez que se haya cerrado la ventana, los archivos que copiamos se eliminarán de forma automática. Espera, ahora tenemos dos ejecutables. En ambas versiones, el más importante es el que tiene solamente el guión medio, sin más detalles, que es donde vamos a abrir el juego. Vamos a eliminar todos los archivos en color rojo, el juego no los va a utilizar. Perfecto, ya tenemos nuestro GTA San Andreas en versión 1.0. Como esta es una copia de seguridad, voy a copiar el juego a una carpeta de juegos que tengo, y voy a crear un acceso directo al escritorio. Pregunta, ¿Puedo hacer el downgrade a GTA San Andreas en la ruta normal de Steam? Claro que sí, podrás jugar desde el launcher, y te contará las horas jugadas. ¿Puedo hacer lo mismo en la ruta normal del juego en Rockstar Launcher? Lamentablemente no es posible ejecutar el .bat. Por eso recomiendo cambiar la ruta del juego. Otra razón para cambiar la ruta del juego en ambas versiones, es en caso de que el juego se actualice para mal. Ahora que tenemos nuestro GTA San Andreas en versión 1.0, la pregunta es, ¿Cómo puedo optimizarlo e instalarle mods? Todo lo que necesitamos se encuentra en Essentials Pack. Essentials Pack contiene todo lo requerido para optimizar e instalarle mods a GTA San Andreas. La instalación es fácil, vamos a descargarlo desde MixMods. Nos enviará a ShareMods, damos clic en Generar link de descarga, esperamos, y damos clic hasta que se descargue. Una vez descargado lo descomprimen. Todos los archivos que están en color verde los vamos a pegar en la ruta raíz de GTA San Andreas 1.0. Si en tu caso el ejecutable de tu juego tiene un guión medio, vamos a renombrar el de Essentials Pack con un guión medio. Perfecto, ya tenemos nuestro GTA San Andreas listo para instalar mods. Espera, ¿pero qué es lo que incluye Essentials Pack? Este pack incluye el famoso Cleo 4, y Silent Sassy Loader. Estos son los complementos más importantes para instalar mods, como pueden ser los clásicos Cleo mods, o mods en formato así, como puede ser Sky GFX, o Project 2 GFX. Algo que casi nadie menciona, es que Cleo 4 hace numerosas correcciones de bugs, como corregir el molesto craseo al usar la estación de canciones del usuario. Cleo Clus es una expansión de Cleo 4, ya que añade más de 300 códigos para Cleo mods, y gracias a este complemento los modders tienen más posibilidades de crear mejores mods. Y es un complemento requerido por mods más recientes, como los que están viendo en pantalla. Y como último complemento tenemos a Modloader. Este complemento nos facilita la forma de instalarle mods al juego, sin tener que crear copias de seguridad, o reemplazar los archivos originales. El Essentials Pack también incluye algunos mods para optimizar el juego. Por supuesto que no debe faltar el legendario Silent Patch. Se trata de un parche que hace numerosas colecciones de bugs para GTA San Andreas, además de mejorar el rendimiento del juego. Este es un mod muy indispensable para jugar, y como la lista de cambios es enorme no voy a decir todo lo que hace, ya que hay videos que hablan más a fondo de este mod, hechos por Street Schools, y por TJGM, y se los dejaré en la descripción. Widescreen Fix. Este mod adapta el juego a pantallas anchas. Todos los elementos de la interfaz se adaptan a la pantalla, le agrega un contorno a los subtítulos del juego, y corrige el campo de visión del juego y de algunas cinemáticas. Modo Ventana. Como su nombre lo indica, nos permite jugar GTA San Andreas en modo Ventana, presionando la tecla Almas Enter. Frame Rate Vigilante. Este mod se encarga de corregir muchos bugs al jugar a más de 60 FPS, como corregir el no poder nadar de forma rápida, que los autos son más ligeros, entre otras colecciones. Crash Info. Como su nombre lo indica, este mod nos informa por qué ha craseado el juego, y nos dará una solución al problema. Un mod muy útil para las personas que están empezando a instalar mods a GTA San Andreas. Este pack nos incluye el ejecutable del juego, pero este tiene un parche para que reconozca 4 GB de RAM. Gracias a esto se corrigen los bugs de la carga lenta, que se presentan al instalar mods en HD. El resto de mods se encarga de corregir algunos bugs menores, y problemas relacionados con Windows. A este punto ya tienes un GTA San Andreas listo para instalar mods, y como no quiero que se queden con las dudas voy a decirles algunos consejos, programas que son útiles, como usar modloader, algunos mods opcionales, y que mods no puedo instalar. ¿Puedo jugar mis partidas de la versión 3.0, en la 1.0? Sí, para esto deberás hacer compatible tu partida con la versión 1.0, en la descripción les dejé un video tutorial. Lo más básico. Siempre verifica los archivos de los mods que vas a instalar, que no tengas mods innecesarios o repetidos. Para extraer o importar archivos de los .img usaremos el legendario Alcys IMG Editor. Pero ojo, no vamos a reemplazar los archivos originales, este programa es muy útil con modloader, cosa que veremos más adelante. Para extraer o modificar texturas ya no usen más TXD Workshop, ahora está Magic TXD, que nos da mejores herramientas para trabajar, es más estable, entre otras características. Esta es la forma correcta para instalar mods en modloader sin errores. Modloader incluye funciones bastante útiles. Podemos activar o desactivar los mods que tenemos en la carpeta de modloader, aunque la mayoría de veces tendremos que reiniciar el juego para aplicar los cambios. Como su nombre lo indica, la prioridad indica que mods van a ser los primeros en cargarse, en este caso los números más grandes son los más importantes. Por ejemplo, aquí tengo dos mods que modifican el radar del juego, y ambos tienen archivos repetidos. El juego no sabe que mod elegir, y en el peor de los casos crasheará. Aquí es cuando entra modloader en acción. En mi caso yo quiero el proper radar, así que lo busco en modloader, y aumento la prioridad del mod digamos, a 52. Ahora el juego sabe que mod elegir, y ya no va a crashear. Y ojo, esto no solo aplica a modelos y texturas, también a mods de mapas. Modloader nos permite corregir bugs al instalar mods de autos. En este caso instalé el auto de Trevor, como pueden ver las llantas están hundidas, este bug sucede porque no instalé su archivo de configuración. Si vamos a la carpeta del mod estará el archivo README, y como pueden ver aquí están sus configuraciones, aquí es cuando entra modloader en acción. Para instalar las cadenas modificadas vamos a crear un archivo de texto en la carpeta de nuestros autos modificados, el nombre no importa. Voy a copiar las cadenas modificadas, en este caso de la Yosemite. Perfecto, el auto ya no presenta bugs. Modloader funciona como copia de seguridad para ciertos mods que nos piden reemplazar archivos con alz y cmg editor. Por ejemplo, el mod Ticks to do in San Andreas nos pide reemplazar archivos de kutz.img, pero para evitar reemplazar el archivo original vamos a copiarlo en una carpeta en modloader, y ese es el archivo que vamos a modificar. En pocas palabras, modloader es god. Lamentablemente hay algunos mods que no son compatibles para instalarse por modloader, obligatoriamente deben ser instalados en la ruta raíz del juego. Recuerden, siempre lean los archivos LEADME, no están de relleno. Un complemento que requieren ciertos mods para funcionar es Open Limit Adlaster. Este mod es requerido para ciertos mods que superen los límites del juego, como aquellos que agregan nuevos peatones u objetos sin reemplazar. También está su versión más avanzada, Fastman 92 Limited Jaster, que nos permite agregar vehículos y armas sin reemplazar, aunque bueno, este punto podríamos hablarlo en otro video. Portable GTA. Este mod cambia la ruta de nuestros archivos de usuario, como partidas guardadas o canciones personalizadas. Este mod es importante si vas a jugar mods de conversión total, que cambian el script principal del juego. Hablando de mods de conversión total, estos nos piden tener el juego limpio, ya que la mayoría tienen los complementos esenciales instalados. Sin embargo, como la mayoría fueron creados en versiones antiguas de Cleo no serán compatibles con mods creados en Cleo 4, o Cleo Plus. Afortunadamente, algunos mods de conversión total fueron reempaquetados para instalarse por modloader, esto significa en un ahorro de espacio en disco, y poder instalar mods recientes. Lamentablemente hay algunos mods que no son compatibles con ciertos mods y complementos. Por ejemplo, a GTA Underground no le puedes instalar modloader porque no es compatible. A lo largo de este video no he hablado de los ENV series, pero por un problema. El 99% de estos mods no son compatibles con Windows 10, ni siquiera abre el juego. Sí, hay soluciones, como el complemento que nos permite ejecutar ENV series en Windows 10, pero con el hecho de modificar permisos de administrador y valores en el registro de Windows no lo recomiendo. Una mejor solución es buscar ENV series en versión .así, el famoso DirectX 2.0 cuenta con una versión en .así. Si desean saber más sobre los ENV series les recomiendo ver este video de Ynari Lu, que habla más a fondo sobre estos mods gráficos, link en la descripción. Felicidades, aprendiste a cómo instalarle mods a GTA San Andreas de una forma actualizada, ya tienes una mejor idea de lo que se debe hacer a la hora de instalar mods. Si se lo están preguntando, este video es una versión mejorada de la guía que subí a principios de año. Y sí, te será muy útil si llegaste del video de los 50 mods que yo utilizo para jugar GTA San Andreas. En los próximos días subiré la guía para instalar mods a GTA 3 y GTA Vice City, todas las guías serán importantes para los futuros videos para el canal. Eso es todo. Si les gustó el video, los invito a que le den like, lo compartan, y que se pasen por mi canal, eso me motivaría a seguir haciendo videos más seguido. Hasta aquí me despido, soy AlexRed29, y nos veremos muy pronto con un nuevo video. Adiós. Les mando un gran saludo a todos ustedes, y un saludo especial a mi amigo Soviet Venom, que cumplió años la semana pasada. Muchas gracias.